Al parecer el rotundo fracaso de El Poder del Amor y la no tan colosal final del Hexatlón le pegó duro a TV Azteca, pues se dio a conocer que, mi marido tiene más familia, producción de Televisa, sigue por encima de la televisora de La Jusco. Pero, no solo la telenovela de Juan Osorio le está dando el triunfo a la televisora de San Ángel, pues según la lista de rating nacional MX que compartió el especialista en espectáculos, Alejandro Zuñiga, los programas matutinos, series y los reality shows de Televisa están por encima de los de TV Azteca. Sin duda alguna, la emisión que encabeza la lista es, mi marido tiene más familia, pues este programa tiene acaparada la mirada de los televidentes, debido al romance llamado, Aristemo. Aquí puedes ver la lista completa del lugar en el que, se encuentra cada emisión. Mi marido tiene más familia.